Muy bien, mi nombre es Santi González, soy miembro del equipo de YATMAT, del apartado de formación de acompañamiento para los centros que están implantando YATMAT. Bienvenidos a este webinar donde trabajaremos, donde hablaremos sobre la implantación en secundaria, compartiremos la experiencia de un compañero nuestro, de Marqueras, un docente de un instituto del cuarto de Pormaño, de Ibiza, que nos comentará, nos compartirá su experiencia con YATMAT en estos dos años y cómo él ha entendido YATMAT y cómo lo pone en práctica, para que todos tengamos un ejemplo práctico de la implantación de YATMAT en esa etapa, porque es una etapa final del curso y por tanto es una etapa importante, porque ya no es finalización de etapa, sino que es inicio de lo que pasa a continuación y es muy interesante tener esa visión real de lo que pasa en las... Simplemente y muy breve, para luego pasar enseguida la palabra a Marc. Recordar que YATMAT, o si sois nuevos en YATMAT, ¿no? Pensar que es un programa que está diseñado para las edades desde infantil, desde cinco años hasta segundo de secundaria y por tanto siempre hemos de tener presente este marco global de contenidos y de procedimientos. Que YATMAT persigue la asimilación de contenidos, pero al mismo tiempo trabajar de manera entrelazada las habilidades y los procesos matemáticos y por tanto yo siempre digo que en esta última fase de YATMAT en la secundaria hay que intentar aprovechar la potencia metodológica como en las otras etapas de primaria, evidentemente. Hay que fomentar el razonamiento, hay que fomentar esta motivación por seguir aprendiendo, pero también hay que tener flexibilidad y ver que estamos en una etapa final y que hay que acabar, digamos, de preparar a esos alumnos para lo que va a venir en el segundo ciclo de secundaria. Ya sin más dilación, Marc, ¿estás preparado? Lo que os voy a hablar es de mi experiencia durante estos dos últimos años con el programa YATMAT en el aula. Básicamente os voy a hablar de tres cosas, ¿no? La primera es las claves que yo he visto de este programa. La primera parte, la segunda parte sería mi percepción como profesor también respecto a los alumnos, a los libros y después pues unas preguntas que yo me hacía cuando empecé el programa y me he ido respondiendo. Bueno, quiero empezar yo asistía a la primera reunión de YATMAT, la gente me pregunta ¿qué es YATMAT? Y yo suelo responder con esta frase, ¿no? Es un proyecto que intenta acabar con un virus y este virus es el de, no estoy hecho para las matemáticas, conoceréis todos esta frase, ¿no? Pues bueno, así es como digamos que empiezo cuando me preguntan ¿qué es YATMAT? Pues suelto esto, ¿no? Vale. También me gustaría deciros que es lo que nos llevó a nosotros al centro a implantar ya más en nuestro centro, ¿no? Lo primero fue, o sea, confianza, innovación e ilusión. ¿Confianza por qué? Pues porque es un programa que está reconocido como uno de los mejores programas de enseñanza de matemáticas y además galardonado por la Fundación Telefónica para el desarrollo. Luego también el Ayuntamiento de Barcelona también creo que lo ha desarrollado en numerosos colegios. Y la Consejería pues también lo lanzó y entonces esto también nos estimuló bastante. Y luego pues es un proyecto muy innovador, muy innovador, ¿no? Como veréis, ¿no? Y luego también pues teníamos mucha ilusión en hacer este proyecto. Otra de las cosas que nos llamó la atención fue pues los resultados que obtenían los alumnos, ¿no? Y esto, bueno, pues ¿por qué no probarlo? Y había unos datos donde, como podéis ver aquí, estos son datos reales del promedio de las notas de los alumnos de un curso, de quinto curso y el próximo curso, el siguiente curso con los mismos alumnos, pues habían mejorado casi en un 30% sus notas, ¿no? O sus puntuaciones. Bueno, pues ya sin más dilaciones voy a hablar un poquito también ahora de, o sea, de lo que son las claves del programa para mí. Bueno, primero de todo, también lo que vais a ver aquí son tres niveles de evaluación, ¿no? Que corresponden a los ejercicios del proceso de enseñanza del descubrimiento guiado y después cómo, en qué consiste el proceso de evaluación también en los alumnos a medida que van trabajando con su libro. Bueno, pues mira, estas son para mí las claves, las claves de esta metodología, ¿no? El primero, la primera clave para mí es el paso a paso, pero en dos aspectos, ¿no? El primero es respecto a los contenidos del libro y después respecto a cómo el libro de práctica y evaluación, que es el libro del alumno, pues va desarrollando estos conceptos. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Este es el índice de, este es el índice del libro de texto de los alumnos, voy a ampliarlo un poquito, es la unidad cuatro, es una unidad, una unidad didáctica que se llama el teorema de Pitágoras y está desarrollado en diez lecciones, ¿no? Entonces, hay tres lecciones introductorias que habla sobre el área de triángulos, paradologamos, circunferencias y después, lo interesante, ya empieza a partir de la lección número cuatro, que es una introducción al teorema de Pitágoras, luego habla del teorema de Pitágoras, demostración del teorema de Pitágoras, un libro del teorema de Pitágoras y tenemos tres unidades, tres lecciones más, tres lecciones más que habla sobre problemas del teorema de Pitágoras. Normalmente, cada unidad didáctica está desarrollada por una serie de lecciones que es una sesión. Si pudieseis ver ahora, bueno, es una lástima porque podríais ver el libro cómo desarrolla esta unidad que empieza pues explicando, explicando, calculando el área de triángulos, después calculando el área de cuadrados que están torcidos y después lo relaciona con el teorema de Pitágoras pero sin demostrar nada, ¿no? Bueno, básicamente lo que trataba de explicar en esta primera clave que es el paso a paso es que el libro de algo muy sencillo que el alumno es capaz de hacer y visualizar porque hace mucho hincapié en lo que es la aritmética y la geometría y entonces pues esto les anima mucho también a los alumnos. Y después la segunda clave del programa que yo he visto también ha sido cómo construye los conceptos a través de conceptos complejos a través de ideas muy, muy, muy sencillas, ¿no? Y a través de lo que es el método teorístico que es a base de preguntar y los alumnos responden y entonces constantemente testamos a qué nivel de cómo se encuentran los alumnos y los puedes evaluar, digamos, en cada momento en el aula, ¿no? Entonces, bueno, estas pantallas son muy interesantes porque digamos que es donde Jean Math tiene un material didáctico buenísimo que son las pizarras digitales, ¿no? Y bueno, pues normalmente cada microelección tiene asociada una serie de pizarras digitales y nosotros como docentes lo que hacemos es seleccionar pues de las 20 o 30 pizarras digitales que es lo que nosotros explicamos, seleccionamos unas y son las que digamos que explicamos en clase, ¿no? Y a partir de ahí luego seleccionamos también las actividades que tienen que hacer los alumnos. Os voy a hablar un poco sobre mi percepción como profesor. ¿Qué es lo que he observado en mis alumnos? Primero es la sensación de trabajo que tienen, ¿no? Porque les mandas cuatro o cinco ejercicios o seis, ¿no? Y resulta que se desarrollan en dos o tres hojas y quizá en diez minutos hacen tres hojas, ¿no? Y claro, eso ellos piensan, madre mía, en diez minutos he hecho tres hojas de ejercicios. No se lo creen, ¿no? Y les empoderiza muchísimo. Otra palabra que utilizan mucho es qué fácil que es esto, ¿no? O sea, no es que sea fácil. Lo que pasa es que nosotros les guiamos en su proceso y ellos lo ven muy fácil todo, pero no todo es fácil, ¿eh? Luego también he observado en los alumnos que no pueden parar, ¿no? Cuando empiezan a hacer un ejercicio les va saliendo, les va saliendo otro y otro y es una especie de efecto que tienen ellos, ¿no? Y bueno, es bastante interesante. Luego también he observado que es un método que les ayuda a saborear las matemáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces nuestros alumnos cuando consiguen hacer algo, enseguida pasamos a otra cosa. Pues este método no. Este método, digamos, lo ven los contenidos de una forma y se regocija un poco en lo que está haciendo y los alumnos disfrutan de su éxito. Y en general están locos por participar porque les da mucha confianza y les sube la autoestima. Luego también he visto características del libro que tiene muy pocas explicaciones claras y sencillas de entender, ¿vale? Y eso me parece genial también. Está muy pautado también y qué es lo que tienen que hacer en cada paso y tiene retos muy, muy graduales. Es decir, que no tiene ejercicios trampa. Y luego es un libro que está pues en blanco y negro, apenas tiene dibujos. Pero esto también yo creo que les ayuda mucho a centrarse en lo que están haciendo. También he visto que es muy repetitivo y hace un ejercicio, lo vuelve a hacer, luego otra vez y otra vez. Y bueno, digamos que eso, es bastante repetitivo. Utiliza también, pues, muchas veces se hacen con calculadora. Y luego, sobre todo, he visto que el libro hace mucho hincapié en lo que es el cálculo mental y la visión geométrica de los conceptos. Creo que son los dos pilares de las matemáticas, aritmética y geometría. Y bueno, como profesor, a mí me ha servido también para un poco para reciclarme, ¿no? En el sentido de que he aprendido mucho, ¿no? Porque he tenido que desaprender cómo se enseñaban ciertos conceptos y volver, digamos que, a enseñarles de esta forma, ¿no? De la forma como lo muestra Jan Maz, ¿no? Y eso. Básicamente, yo en el aula, ¿cómo lo hago? Pues, tiene, hay una cosa que llaman pizarras digitales, que es lo que yo selecciono y explico. Y después están las actividades del libro de práctica evaluación evaluación del alumno, que yo también selecciono. Y son las que ellos hacen en clase. Y yo, digamos, que voy pasándome por la clase y viendo y evaluando a los alumnos a medida que van haciendo ellos los ejercicios. Entonces, me suelo centrar también en los alumnos que más necesitan o más dificultades tienen. Y luego, pues, preguntas frecuentes, ¿no? Que yo, que yo me hacía, ¿no? Se adaptan bien los niños a este método estupendamente. No tienen ningún problema tanto antes como si vienen, por ejemplo, si han, si, 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 si no, si no saben nada de este método, pues, no han tenido ningún problema. Después, pues, se trabaja todo el currículum. Pues, hay una parte, por ejemplo, que yo he observado, que no se trabaja, pero la E, que es la parte de polinomios, pero me ha servido a mí para ver qué es lo que pasa después, ¿no? Y los alumnos no han tenido ningún problema en, digamos, que en cambiar del método ya más después al tradicional, digamos. Y después, pues, las pizarras digitales son una fuente de actividades inmensa, ¿no? Porque abarcan actividades para alumnos de altas capacidades como alumnos que necesitan adaptaciones curriculares no significativas. Bueno, pues, eso es básicamente lo que os quería contar. Muy bien, Marcos. Perfecto. Muy bien. Irán saliendo más temas y no te preocupes.